La posibilidad de que estas dos figuras grandes del deporte y la música mexicana estén vinculadas al narco ha generado gran sorpresa entre sus fanáticos y a pesar de lo grave de las acusaciones, la mayoría se mantiene fiel a sus ídolos. María Paula Ochoa con las reacciones. Ay no, yo no creo. Mi Julio es derecho. No puedo creer en esas cosas que dicen. El cariño que tiene Celia por el cantante Julián Álvarez no le permite creer que esta estrella de la música mexicana esté involucrado con el narcotráfico. No, no creo. Asimismo piensa Nidia a pesar de que en el pasado se han hecho acusaciones similares a otros artistas de su género. Historias, que les pones música, les pones letras y significan algo, pero no necesariamente quiere decir o significa que están involucrados. Mientras el ídolo de las canchas, Rafa Márquez, tiene hoy a muchos sorprendidos luego de que el Departamento del Tesoro también lo señalara por presuntos vínculos con el narco. Rafa Márquez no cree que tengan esa necesidad de involucrarse en ese tipo de ambiente. Macario Quevedo ha seguido su carrera en la cancha y dice estar seguro de que no ha hecho ninguna mala jugada. Yo he seguido su trayectoria como de Rafa Márquez de fútbol, no creo que, pues gana mucho dinero para andar en eso. Olvídame. Entre las personas que entrevistamos, nadie puso en tela de juicio la honestidad de Márquez y Álvarez. La mayoría de sus admiradores dan el beneficio de la duda a Rafa Márquez y a Julián Álvarez y esperan que cuando terminen las investigaciones salgan libres de culpa. En Los Ángeles, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Los humanos de 2008 a la fecha se han registrado al menos 30 mil casos. Los migrantes son víctimas vulnerables para los grupos criminales.